Muy buenos días, Yelixi, ¿cómo estás? Bienvenida a tu espacio de siempre. Hola, gracias, Tibaire, muchas gracias. Feliz día. Igualmente. Mira, Yelixi, hoy vamos a tener un especial en esta segunda hora de programa, porque vamos a conversar sobre un tema que ha sido muy álgido en los últimos días y que vino a raíz de un video que todos conocemos, que fue conocido a través de las redes sociales del Ministerio Público, que ya tú lo sabes, y un episodio que se generó. A partir de ese video, fue muy desagradable para quienes tenemos más potas ver lo que ocurrió, independientemente de los detalles. Ha salido una serie de voces a tomar partido en ambos lados, ¿no? Tanto las personas que defienden la tenencia de más potas, como las personas que dicen que tienen el derecho de vivir sin que sean perturbados y que las personas respeten los espacios públicos para salir a pasear con las mascotas. Y una de las personas que nos escribió, en su documento de condominio, que prohibía expresamente la tenencia de más potas. Entonces la pregunta es, ¿esto es legal? ¿Se puede prohibir esto a través de una disposición expresa de un documento de condominio o de una asamblea de copropietarios? Sí, Bairé, qué buena esa pregunta, y la hacen todos los días, porque realmente, pues, es un hecho cierto que tenemos, uno de los problemas de convivencia que tenemos en los edificios es este de la tenencia de las mascotas, porque, pues, no hay, no es el común denominador, pero ciertamente hay propietarios que no asumen su responsabilidad. Pero esta pregunta que tú me haces es muy buena, porque nos da oportunidad para recordar que hay una ley que tenemos vigente desde enero de 2010, es la Ley de Protección a la Fauta Doméstica Libre y en Cautiverio, ok, es una ley que ya tiene 11 años, y es una ley de orden público, de hecho, el artículo 4 lo establece de manera expresa, es decir, no está sujeto a dudas ni a interpretación. Son normas contenidas en la ley de eminente orden público. ¿Qué significa eso? Que no puede ser relajado por nosotros los particulares. Ahí está la respuesta. Entonces, no puede, un documento de condominio, que el documento de condominio, repito, lo hizo el constructor en la oportunidad en que desarrolla el inmueble, en que lo construye y lo enajina bajo el régimen de propiedad horizontal, y colocó allí algo que a su juicio, pues, lo consideraba conveniente, que probablemente es un documento de vieja data, de antes del 2010, que nosotros tuviésemos esta ley, y probablemente en aquella oportunidad, ojo, nosotros tenemos también normas contenidas en el Código Penal, donde, y me adelanto un poquito, donde se establece un régimen especial para lo que es el maltrato animal. Entonces, hay un cuerpo normativo que hay que respetar, y el documento de condominio no puede ir en contra de una norma de eminente orden público. Entonces, todo aquel documento de condominio o reglamento que me establezca la restricción de mascotas en mi condominio, que me las prohíba, que me obligue a que yo abandone mi mascota, no estamos obligados a cumplirlo por esto mismo que estoy comentando. Mira, fíjate, Yelixa, que no sé si has podido ver el post de Instagram, cómo hay la cantidad de comentarios que empezaron a hacer las personas acerca del tema, ¿no? Y entonces, hay una de esas que rescato, y dice que no puede, ella expone, que si ella compró un edificio, porque expresamente en el documento decía que se prohibían las mascotas, que a ella le parece injusto, que si esa es la razón por la que ella compró, después se le cambia la disposición, y ella no está de acuerdo con esta situación, ¿no? ¿Cómo hacemos para hacerle entender a las personas que toda norma que sea inconstitucional no puede ser cumplida, que debe ser desaplicada? No puede haber la prevalencia, hay la prevalencia de la propiedad privada por encima de la Constitución. No, y eso es, qué bueno que también lo preguntan, porque eso sucede también, ojo, aquí no, pero en otras legislaciones nosotros tenemos, por ejemplo, algunas disposiciones válidas en inmuebles donde las personas compran, porque es un inmueble donde ellos van a ir a pasar su descanso, su vejez, y en ese no hay niños, por decir algo. Es el mismo caso de la disputa, ¿ves? Pero en nuestra legislación eso no existe, no está permitido. Y el documento de condominio es un cuerpo jurídico que hizo un particular, el legislador no intervino en nada para ello, y el propietario, la persona, cuando compra bajo este régimen debe tener este conocimiento. Y si no lo tiene, pues nos vamos al Código Civil, la ignorancia de la ley no es cosa de su cumplimiento. Fíjate, es algo muy importante aquí, Pibaide, porque no solo estamos hablando del tema de lo de las mascotas, aquí podemos ver cortes de servicios, aquí podemos ver limitación de derecho al voto de copropietarios que tengan deuda. Es decir, nos vamos un poquito más allá para explicarle a esta persona que habla sobre el tema de lo de las mascotas. Entonces esa excusa de que yo compré en ese inmueble porque vi en el documento y en el reglamento y estaban prohibidas las mascotas, no, la obligación de los propietarios es irse a lo que es el cuerpo jurídico, las normas, la constitución, las leyes de orden público como esta, y verificar que situaciones como estas no se pueden dar en los edificios. Así es. Bueno, es todo un tema para desarrollar porque yo no sé si a futuro, Yelixa, en las próximas reformas de la ley de propiedad horizontal puedan existir estos condominios que yo llamo temáticos, ¿no? O sea, condominios solo para personas de la tercera edad, condominios solo para personas que tengan las cotas, ¿no? En realidad yo creo que nos falta bastante, en realidad yo creo que nos falta bastante para eso. Yo creo que en materia legislativa nos falta bastante para llegar a ese punto, ¿no? Y el tema este del caso que nos ocupa hoy, que es el tema de las mascotas, de hecho, en el mismo Ministerio Público se ha abocado a lo que es el conocimiento del maltrato animal, porque lamentándolo muchísimo, esto es algo que ha existido siempre, pero ahora se ha visibilizado un poco más por el tema de lo de las redes sociales. Claro, y a propósito de las mismas declaraciones, el fiscal donde establece que, bueno, que ya el tema de lo del maltrato animal ya y de lo de la justicia por mano propia es algo que ya se está saliendo de las manos. Y como te digo, no es que no ha existido, siempre ha existido. Lo único es que ahora lo visibilizamos un poco más por el tema de lo de las redes y ahorita cualquier persona tiene un teléfono en sus manos y documenta, registra estos lamentables hechos. Y ellos mismos en el Ministerio Público lo han dicho que, bueno, que van a crear alguna instancia especial para atender este tipo de denuncias, porque lamentándolo muchísimo tenemos una ley como no, pero hay gente, ahí se atuas a una policía comunal y lamentándolo muchísimo, hay personas que ni siquiera conocen cómo es el tratamiento que debemos darle a unos hechos lamentables como estos y que últimamente se han visibilizado más porque la gente los ha documentado. Lo vimos recientemente. De hecho, hubo unos casos muy seguidos. El caso de las residencias camaradas en la Candelaria fue el 25 de octubre. Al mismo le siguió el de la mascota Claus Benchacao. Eso fue el 27, dos días después. Sí, bueno, las redes sociales han sido aliadas para que se pueda hacer justicia en estos casos. Ojo, las redes se maximizan porque en algunas ocasiones indican que, por ejemplo, que una persona, que hay que establecer unas medidas en un edificio, porque resulta que una persona tiene tres, cuatro o cinco gatos y resulta que es una persona que le ha dado cuido, alimentación a unos pobres animales que estaban cerca y, bueno, están cerca del edificio, pero no estaban en la parte de adentro. Y por eso fue denunciada esa persona. O sea, hay cosas que también hay que manejarlas con mucho cuidado porque las redes dan para cualquier cosa. En este caso, por supuesto que es buenísimo porque se puede documentar a través de cámaras. En el caso de residencias camaradas fue de las cámaras del circuito cerrado. En el caso de estas mascotas, de la mascota Claus Benchacao, creo que fue un vecino o alguien que hizo el registro y con eso es que dan con los responsables de estos lamentables hechos. Bueno, nada, seguimos entonces en este tema. Hoy vamos a tener tres invitados que nos van a hablar de unos temas bien interesantes y, bueno, al tener todo el programa completo, lo colgamos en redes para ver qué otras cosas salen de ahí, Delicta. Gracias, como siempre, por tu sabiduría bien compartida. Gracias a ti. Feliz día.